¡Suscríbete! 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 los 22 atletas que ya estuvieron o que ahí están y la neta es muy increíble es muy chido y estar apoyando y que un punto sea como de y da igual quién gane pero qué bueno se puso este punto entonces esta es una sensación extraordinaria y ahora pasando a la eliminación de Stephanie Solíez pues bueno que les decimos realmente una semana es muy poco tiempo como para sacar muchas conclusiones aún así creo que Stephanie siempre quiso dar lo mejor de sí y pues bueno que el resultado no se le dieran pues es otra cosa realmente pues diferente y pues por ahí hablamos de la polémica que hubo contra Dugan que realmente sus chiflidos le castraban y hasta ella lo aceptó que castre ese chiflido y que por eso lo hacía para desconcentrar al rival creo que en ese momento se ganó muchos haters y pues bueno realmente creo que sí pero al final de cuentas creo que en la competencia todos van a hacer algo ya sea que grites más o que grites menos realmente siempre te van a querer desconcentrar y depende de ti mismo no no se le acaso se le es caso mismo realmente después se van a cansar y van a dejar de hacerlo pero bueno así fue como fue esta semana de exatlón mx su semana de estreno yo definiré la semana como un 9 porque realmente estuvo buena estuvo entretenida creo que los resultados fueron muy muy disparejos en el sentido de que no sabía 100% quién iba a ganar esa idea de competencias y más la ruta de los campeones realmente me voy contento con que ganara Dulce y Alex creo que Alex es uno de los que yo más apoyo porque llega como ese pollito con el que nadie cree en el que nadie apuesta y yo estoy bien centrado sin embargo mi favorito de la competencia pues es la bestia que espero que ahora se lleve esta competencia y nada te agradezco muchísimo por haber escuchado este podcast ya sabes que estaremos aquí cada viernes comentando lo que fue de la semana de exatlón o quizás los lunes creo que los lunes será un día mejor todos modos este gracias por escucharnos ya sabes que este es tu podcast favorito donde hablaremos de exatlón esto es colosal gracias por escucharnos nos vemos la próxima bye